Hello Beat, a Yori en 8 Beat, aquí podrás ver mis videoblogs, mi día a día con mis gatitas, además los Maker Beats, aquí encontrarás manualidades y los ricos Pupin Cookin, y también los videojuegos, todos con su link, ¡comencemos! Hola a todos, a un nuevo video de Yori en 8 Beat, The Village Cat, vamos a jugar esta vez, veamos, jugamos The Village Cat, ¿cómo se llama? No, no me acuerdo, pero competí en ellas dos por cortarle el pelo, y ahora no sé de qué se tratará, ¿vamos a jugar? Nos vamos a ver, ¿qué onda? ¿Cómo que haz click? Haz click, suelta, coge los diamantes, haz click, ya, haz click para comerme la comida, suelta cuando ya me mire, y cojo algún tipo de diamante que va a aparecer en algún instante, vamos a ver, seleccionamos nivel, nivel sushi, su hogar, no tiene estrellas, vuelo, ah, me podemos ver, diamante, diamantes, 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 diamantes Ah, tenía que hacer mucho click Ok, me dieron tiempo bonus Por error, tres Tres ¿Qué es eso? Pero aprieto y no pasa nada ¡Cachen! Estoy intentando comer Ahí está No, 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 no Estoy mirando ¡Vamos! La, 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 la Estoy guatón, pero no te da agua La, 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 la ¡Va, guatón! ¡No! Se acabó el tiempo Por la... ¡Cruto! Pero yo hago click Y no me come el gatito ¡Mira! Ahí está ¡Vamos, vamos, vamos! Gatito, gatito, gatito Que no me pille la niña Que no me pille la niña La, 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 la Está tomándote, puh No, no, está tomándote La, 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 la Cache que la música Se me está en... Come, puh Gatito, pola Ahí está De repente no me come Ahí está Tiempo de bonus Está más difícil Que el otro ¿Cómo no notas Que estoy más guatón, niña? Pero pronto click Miren Estoy apretando click Cuando la niña me está mirando Y todo Ese sonido que yo Que suena Soy yo apretando click Para que el gato coma No sé por qué Está tan tifiado Se acabó de nuevo el tiempo No sé Qué onda Pero está como raro El click Ay, devilish cat Vamos a intentarlo una vez más ¿Con cuál puedo jugar? ¿Con cuál puedo jugar? A click A click Ya Ahí estoy haciendo click ¿O no? Como que cuesta Después que coma el gatito Pero creo que ya La agarré Pero Cómete esa Puz gatito Por la cresta ¡Ay! Ahí me pilló De verdad Me pilló Oh, gatito Gatito Si a ti te gusta el switch Gatito Muy bien Muy bien gatito Muy bien gatito No, no, no Me pilló otra vez Creo que ya la agarré No puedes hacer click En cualquier lado Porque está pifiado Intenta hacerle click Al gatito Así como en la guata Y tirarlo para arriba Así como Come gatito Así Así como para arriba Come ¿Cachá? Está como raro el juego Ya pues gatito Cómete eso sushi Me falta Y puedo tener bonus Qué difícil Saber dónde está Mía, mía, mía Mía, mía, mía Mía, ña, 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 ña Tiempo De De comer mucho ¡Vamoo! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! Comí mucho, comí mucho Necesito que tal ¡No, me pilló! Y estaba modo bola Estaba modo bola Gigante Oh, Dios ¿Cómo me iba a poder? Maldito Mía, tún, mía, tún Mía, ña, 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 ña ¿Ahí sí? Para que no cometan el mismo error Que yo Tienen que hacerle Click al gato Ña, 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 ña Mira cómo vuelo Soy un gato bolador Ña, 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 ña Come, 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 come ¡Vamoo! Ña, 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 ña Ña, 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 ña Ahí está Bien Ahora sí que sí Ahora sí que gano Cometelo Oh, cómetelo Oh, gato Gato, gato, sushi ¡Vamoo! ¡Bien! ¡Oh, por fin! ¡Gone! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldito! Juego Me ¡Oh! No más Una estrella para sushi Y me crean miles de otras misiones Banana Panzana ¿Eso qué? ¿Qué voy a comer ahora? ¡Bananas! Un gato comiendo bananas Eso es extraño Bien la agarré Los bonus son muy necesarios Ña, 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 ña Vamos, niña ¿Por qué? Ña, 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 ña Mira, soy una bola Abre por teléfono nomás ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, casi Ay, se me pifió Bueno, bonus Vamos, aquí ganamos Espero que ustedes no se les pifee el click Ni nada de eso Porque ahí jode todo Mira, qué lindo Tengo una foto Una nueva foto más Está como, uff, complicado esta vez Complicado ¡The Glitch Cat! Le dejo el link aquí abajo Para que ustedes lo jueguen Lo prueben Y te invito a seguirme en Twitter Guión bajo yori-chan También a colocarle un me gusta A la página de Facebook Yori 8-Bits También suscribirte al canal Alcaleta de Juegos Para que ustedes lo intenten También como los Beatles Y a los Maker Bits Y cosas que te pueden agradar Y nos vemos en otro video de Yori 8-Bits Bye, bye Y recuerda los viernes de saludos ¡Adiós! ¿Te suscribiste? Si no lo has hecho Hazle click aquí También estoy en Facebook Yori 8-Bits Vamos, dale Ponle me gusta Y sígueme en Twitter Guión bajo yori-chan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl